Soy un pobre mendigo en este mundo Desgraciado desde mi niñez Para mí no hay sol que me ilumine Solo sombras y desprecios a la vez A mi madre perdí cuando era un niño Y luché desesperado por vivir Caminé sin rumbo por las calles Si supiera lo mucho que sufrí Madrecita que está allá en el cielo A tu tumba mil flores llevaré Cada una son lágrimas que lloro Y con ellas tu tumba regaré Madrecita mía, tu siempre has sido para mí el único recuerdo Que guardo como un tesoro en mi corazón Y aunque ya han pasado muchos años Todo me recuerda como si fuera ayer A mi madre perdí cuando era un niño Y luché desesperado por vivir Caminé sin rumbo por las calles Si supieran lo mucho que sufrí Madrecita que estás allá en el cielo A tu tumba mil flores llevaré Cada una son lágrimas que lloro Y con ellas tu tumba regaré Y con ellas tu tumba regaré Y con ellas tu tumba regaré Y con ellas tu tumba regaré